No, no me lo pensé, yo pensé, si no les importa que no sea un especialista en cine de terror, pues yo encantada. Y nada, no sé, no me lo pensé, me hacía ilusión, es la segunda vez que participo en un jurado y ya te digo que si te gusta el cine es una actriz muy bonita. No soy una especialista en cine de terror porque me da miedo, o sea, es la realidad, lo paso mal. Hay algunas películas de terror que me gustan mucho, supongo que como en todo, no soy de un género en particular, me gusta mucho el cine, sea del género que fuere. Por eso me ha gustado tanto esta experiencia también, porque es precioso poder estar ahí, ver películas de cortometraje y estar valorando y es muy bonito. No soy de un género determinado, me gustan las historias y que las historias sean buenas y que estén bien cortadas. Si eso se convierte en una película de terror, bienvenida, pero no voy a adredir, o sea, no soy una persona de cine de terror, que cada vez que sale he visto muchas películas clásicas de terror. Hay mucha diferencia a la hora de trabajo, pero diferencias técnicas y de tiempo, más que a la hora de preparar los personajes, que no hay ninguna diferencia. Es cierto que tiene otra serie de requisitos el hacer una función en el teatro que el hacer algo en audiovisual. Luego, además, la televisión se separa de cine, yo creo, fundamentalmente en los tiempos. Y también dentro de la televisión, pues es muy distinto, si estás haciendo una serie semanal, si estás haciendo un diario. Si estás haciendo un diario, ya no hay tiempo para nada. Y básicamente esas son las diferencias, creo. Igual que hay americanadas, ¿no? O sea, cada uno en su sitio. Y sí, sí, creo que las hay, que las ha habido. También creo que se hacen películas muy buenas. Lo que creo es que hay muy poca industria. Entonces, creo que hay una falta de cantidad que igual da la sensación de que no hay calidad. No creo que no la hayan. Creo que hay proyectos muy buenos y otros que no lo son tantos. También hay que preguntarse por qué. Quiero decir, yo sé que hay proyectos muy buenos escritos. Los he visto. Tanto para el cine como para la televisión. Habrá que preguntarse por qué las personas que apuestan por esos proyectos que son las que pueden hacer, que salgan adelante y lleguen al público, deciden por uno, si no por otro. Aquí se pueden hacer cosas tan buenas, digamos, por utilizar un calificativo, como se hace en Estados Unidos. A mí me sigue llamando la atención que por dar la televisión y sin sonido, sin conocer a los actores, sin nada, sepas todavía hoy, no cuando yo tenía 12 años, si esa serie es española o es americana. Entonces, si depende solamente de un filtro, ¿por qué no se lo ponen? No, ahí dicen que ese dinero que allí se dejan en un capítulo, no sé cuánto, pues últimamente tengo datos de algún capítulo de alguna serie muy buena y que a mí me gusta mucho, que se ha gastado menos dinero que series que se hacen aquí por capítulo. Entonces dices, ¿por qué no hacemos eso? Y creo que no es un problema ni de falta de entusiasmo desde los que crean, ni de falta de imaginación desde los que crean, sino de una falta de apuesta desde arriba. A ver, es una cosa muy complicada porque es muy difícil tener un éxito. Nadie sabe cuáles son las claves para que algo se convierta en un éxito. Entonces, de repente, algo se convierte en un éxito. ¿Qué haces? Agarrarte a eso como una lapa, ¿no? Y no soltarlo. Yo tengo un problema de inconsciencia y lo sigo teniendo porque ahora digo, es que claro, es que si tienes un éxito tendréis que agarrar ahí y no soltarlo. Pero hay algo de amor por el trabajo y el amor por el trabajo es respeto al trabajo, que es respeto al personaje, respeto a la historia y respeto al público, que es para quien se hace el trabajo, que no te deja seguir. Quiero decir, cuando llegan y te dicen, vamos a hacer 100 capítulos más, si no es que no quieras. O sea, yo estoy encantada de trabajar y me encanta este personaje, pero la historia ya no existe, la historia se ha acabado. Entonces tienes que destrozar los personajes para volver a un punto que ya habías pasado en la historia y seguir contando. Entonces, pero es que es una cosa muy complicada. Y bueno, de hecho la gente seguía viendo la serie. Nunca, porque me lo he pasado tan bien haciéndolo, quiero decir, no lo digo con una cosa inconsciente, sino todo lo contrario. Como ya te he dicho antes, a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Y si hubiera perdido el entusiasmo por hacerlo cada día mejor y más intensamente, me habría muerto el asco. Entonces mi lucha era lo contrario, que esforzarlo cada día más y así es imposible estancarte o encasillarte. O sea, yo preparaba a muerte cada día de trabajo, como si no llevara un año y medio haciéndolo. Cuando te toca rodar fuera al mismo tiempo, o sea, cuando a uno le toca rodar en Colombia y el otro hacer una obra de teatro en Madrid al mismo tiempo, pues se hace cuesta arriba, porque te echas de menos, pero como le pasa a cualquiera cuando le toca dispararse. Y las ventajas son todas. Cuando tenemos la oportunidad de trabajar en el mismo proyecto, porque no me imagino mejor actor con el que compartir escenario o plató, y es una persona entusiasta con su trabajo, generosa con sus compañeros y muy creativa. Entonces, es siempre muy emocionante trabajar con él y nos entendemos muy bien, porque compartimos el entusiasmo por este trabajo. Y cuando no trabajamos juntos, porque nos ayudamos. O sea, está muy bien tener una persona en casa, además, de la que te fías completamente, con un criterio sólido, desde el mismo punto de vista que tú para enfocar el trabajo. Entonces, pues él me ayuda a preparar el trabajo, sí, yo le ayudo a preparar el trabajo. Pues tengo un proyecto con Alejandro, pero es de teatro. Estamos preparando la segunda producción, nuestra segunda producción de teatro. Esta va a ser más pequeñita que la anterior. Y nos tiene bastante absorbidos, porque cuando tienes un proyecto propio, necesita mucha dedicación. Y esperando para grabar la segunda temporada de Frágiles, creo, como a principios del año. Pero Memorias de África. Memorias de África. Una serie, ahora Fringe, pero porque es la que estoy viendo. Una actriz, Meryl Streep. Y un actor, Meryl Streep. Pues voy a decir uno muy antiguo, y lo voy a decir simplemente porque, como me gusta el cine, me gusta Todd Browning. Memorias de África. Mozart. Los gozos y las sombras. Muchos. La pasta me gusta mucho. El mar. Es que el mar me gusta mucho. Que ser feliz es un esfuerzo de cada día. Pues me apetece mucho el cine. Tanto hacerlo, moverlo. Me encanta vestir. Y me apetece que todo el mundo sea feliz. Y me apetece que las cosas vayan bien. Y me apetece que la gente pueda dedicarse a cosas que le gustan. Y no me apetece todo lo contrario. No me apetece madrugar mucho por las mañanas. No me apetece que la gente esté gris. Y que esté preocupada por el dinero. Y por salir adelante. Hola. Un saludo para Petes de Cine.